¿Cómo están los pibito? No, nada, en esta ocasión yo les quería contar que Esta canción me la recomendó Ron Un saludito ahí para el Ron Eh, mandarle también saludos a Hermione No, eh, bueno Don Medardo y sus playa Y sus players, solo tú, ¿no? Solo tú Eh, esta canción es de Eso, es una, no sé, es una cumbia Creo, eh, vamos a ver, vamos a ver Cómo está esto Que riquera ahí Los timbales Muy buenos ahí los vientos Solo tú Bando el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón A mi corazón Solo tú Solo, solo, solo Esta mañana Me das tus pareces Muy bueno Un día más Don Medardo y sus playas te cantan ¡Oh! Muy buenos los arpegios ahí Del teclado Bien típico de cumbia No hacer esos riff con arpegios Ya sea en sintetizador Bueno, en este caso En el tecladito Eso no sé si es una tuba O qué Yo de instrumentos de viento No sé, una chota Sinceramente Yo lo que leí en la descripción Que bueno No, acá en la descripción No, mentira A ver Acá en el comentario Fijado es que la canción Se grabó en el 2003 Pero esto seguramente Es una Otra cosa ¿No? Un remake Pero bueno Yo puse la primera que encontré Tal vez no era esta La canción que Ron quería que escuche Pero bueno Jodete en todo caso Por no pasarme un link Gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos Aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda el mar Solo tú Ahí se mandaron Ahí se mandaron Un acorde Extraño Un acorde Menor Y después Empieza de vuelta El ritmo Solo, solo, solo Esta tarde Me das luz Para encender Un día más Es muy bueno Ahí ese acorde Ahí se manda una nota Que sería una No sé si es un acorde menor No me doy cuenta O lógicamente Como es un instrumento de viento Está Está punteando Obviamente ¿No? Y la voz lo mismo Muy suavecita la percusión Siempre me llama la atención Cuando veo una banda de cumbia tocar La cantidad de músicos que se requieren ¿No? Porque bueno Acá tiene todo un conjunto de trompetistas Y todas esas cosas Después el corista Ahí lógicamente Bueno Los más fundamentales Que son el El tecladista O los tecladistas No sé cuántos son acá El vocalista Lógicamente El bajista Solo, solo, solo Esta noche Y toda la percusión Además ¿No? La percusión Fijate que hay un tipo Tocando el güiro ahí atrás El de los timbales Que es muy bueno Bien salsero ¿No? Con el sabor del martón Me tardó Mirá el bajo ese Lo que es Un contrabajo Rarísimo Nunca había visto algo así En mi vida Te juro ¿Qué es un contrabajo eléctrico? ¿Qué es eso? Es raro Bolu Se ve extraño No, no, no De cualquiera al final Bueno y ahí teníamos a Don Medardo y sus playas Mauricio Luzuriaga No tenía ni idea De la existencia De esta banda Ah, se ve que son ecuatorianos Mirá, Dios bendiga Ecuador Dice la pelotuda No, la reputeaba Sí, debe ser Deben ser ecuatorianos O sea, no busqué información Ni nada Antes de escuchar la canción Me puse a escucharla de una Y bueno, claro Ron es ecuatoriano Así que un saludo de vuelta Para el pibito Y bueno, nada Escuchen a Lanika Y a The Brain también Que somos Lanika y la Bruna No, 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 no No, no, no No, no